¡Nerf THIS! Es un tema que saque que se llama viejos amantes así que los invito a que se pasen a que se suscriban si les gusta el rap y si no, aunque sea a compartirlo con amigos y demás cosas bueno como les decía la otra vuelta quería traer partidas en directo pero se me está complicando un poco una, porque tengo ahora todo en mi pieza, tendría que traer todo de nuevo al living o comedor no, porque acá no comemos, un living para poder grabar desde acá, que tengo la computadora y demás cosas, pero se me está complicando eso, no quiero molestar tanto, pero voy a ver como puedo hacerlo, además que quiero capturar todo el diálogo con mis amigos, que suelen ser bastante turbios, bastante divertidos, turbios y divertidos y demás cosas en fin, me gustaría traerles eso, pero que es lo que pasa como yo no tengo capturadora solamente graba la playstation 4 captura el audio de mis compañeros del chat y no mi voz, entonces lo que yo tendría que hacer es grabar aparte mi voz como lo estoy haciendo ahora y después tener que compaginar todo por así decirlo, coordinar todo y sería un poquito problemático pero, vamos a intentar bueno monada, largamos en Gibraltar, nos tocó Winston, justamente es un honor a la monada vamos a jugar con Winston no voy a relatar mucho la partida si voy a hablar con ustedes bien, decirles comentarles, ya varios saben que, soy main Saria main Rojo se podría decir y, mi tercer main justamente es Winston y esta partida la decidí traer ¿por qué? porque fue muy buena partida así que miren como se mueve ese maldito mono demen mi banana no mentira eso suena muy muy gay ¿no? jajaja bueno ahí se pueden ver y hay como unas pequeñas gráficas para el video para probar como quedan ustedes díganme si les gusta si se escuchan los perros que están ladrando perros hijo de puta ladran siempre o sea desde que subo video youtube ladran los perros del culo pero bueno ya es normal estamos al 72% de la ulti bien, hay un bastion arriba un counter directo bien torreta enemiga desconectada jajaja jajaja me siento maravilloso ah y bueno una cosa muy viola es que tengo la skin del evento nuevo de winston que es el specimen 28 creo que se llama así está bastante linda aunque no es de las mejores skins que se han hecho en este evento y en otros eventos bien ahí utilizamos la ulti para madrearlo cométela bien perfecto listo por favor curación ah Brigitte como la detesto osea la odio estoy aprendiendo a jugarla pero la odio en serio la odio con ganas para el que quiera aprender a utilizar a winston porque osea no es un héroe muy difícil de utilizar es un héroe que mete un daño moderado yo creo que es es un héroe para combinarlo por ejemplo si lo combinas con una diva que vuele la diva con winston si esta bueno entonces metes el doble daño usas tu escudo si tenes un reyjard estar cerca del reyjard y demás pero al estar solo hay que utilizar el salto no horizontalmente si? hay que usarlo verticalmente una porque vas a ver todo desde arriba dos cuando caigas vas a meter impacto y tres em 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 me olvidé ah y el tres te pierde vista por lo general todos van a seguir mirando horizontalmente si? bueno acá tenia que buscar si o si la widow soy el unico que podia conteriar a la widow asi que en fin me salio bien por suerte mas que nada esto es una partida bastante rapidita la decidí traer por una cuestión de que tenia una partida eh de rango guardada pero que pasa una partida muy larga y ademas de eso se grabaron otras partidas em y se hizo muy pesado el clip y como yo mi computadora es una computadora base no es una computadora ni gaming ni nada osea sinceramente no se como estoy haciendo esto como se banca para hacer esto la computadora eh cuando ponia el video en el programa que uso para editar eh se colgaba todo porque era como muy pesado pesado como 2g bueno aquí hay un duelo muy interesante porque porque hay dos mercys me estan cagando a tiros si ven siempre saltar vertical para hacer daño se carga justo el escudo hay que esperar el salto y el escudo bien nos comemos Hanzo dicho sea de paso Hanzo ahora va a tener un rework le sacan la scatter que es la flecha dispersoria ahora va a ser una flecha mas rapida me quedé al 2% de hp osea what the fuck nigga como banque ese mono ese Zenyatta me cuidó mira pero mira le chuparía eh lo dejemos ahí le chuparía algo ustedes digan que porque me cuidó bastante bastante bien ese Zenyatta bueno ya tenemos ulti cargada ponemos un poquito de escudo para que disparen desde adentro y como ven bueno Winston si es un tanque pero es un tanque que no es muy versatil porque es lento no te puedes curar no te puedes escapar y demás ahí me agarró una trampa creo que de Junkrat te decía que estaba con la ulti porque me escapé por eso mira 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 madre santa y ahí de nuevo mi salvador Zenyatta perfecto Zenyatta curándome justamente Zenyatta tiene que ponerme el orbe constantemente para mantenerme con vida más a mí que soy tanque soy Winston por lo general se juega así en las competiciones grandes siempre si hay un Winston siempre hay un Zenyatta que lo tiene cuidándolo ¿por qué? porque Winston se manda bueno ahí hice un salto vertical pero fue más que nada para hacer una dispersión para que se distraigan pero ven de nuevo un salto vertical entonces ya saben siempre un salto vertical viene el Zenyatta activando ahí su ulti para currarnos a todos mientras metemos daño ay Bridget detentó de nuevo ven perfecto ahí se mete mucho daño mucho 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 daño bien perfecto chao esa es la jugada de la partida gente ya se los voy adelantando ¿por qué se las adelanto y no les dejo la intriga de la jugada de la partida? ¿por qué? no sé qué sucedió yo creo que la play me está funcionando mal o simplemente es mala suerte pero van a ver que ahora el Zenyatta cuando active su ulti directamente aparece la partida la jugada de la partida como que termina obviamente ganamos y dije puta madre no puedo traerles una partida así de la monada pero bueno no tenía oportunidad de grabar otra quería subir algo quiero subir Overwatch entiéndanme por favor ven ahí pasa lo que les digo cuando el Zenyatta tire van a ver que automáticamente no es hombre juega la partida ¿qué se da a su redro? hola play no sé la capturadora para entrar a ver bien 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 aguanté como un campeón sinceramente aguanté como un campeón eh está bien que tenía ahí que me estaban cuidando y demás más pero como un campeón bien bien y ahí pasó el juego de la partida así what the fuck nigga what the fuck pero bueno en fin monada esa fue la partida eh de héroes misteriosos como vieron desde inicio Winston no nos mataron a Palenque si yo me boté vale que me boté si no me mataron obvio que me voy a botar así que monada bueno esta fue la partida bastante rápida pero bueno quería traerles algo si quería traerles algo eh ustedes díganme bueno 28-0 bastante bien 28-0 díganme ustedes si quieren que haga eh de nuevo con 2.0 si quieren que lo hagan vivo eh en el sentido en vivo de poder grabar con mis amigos o directamente ya grabar y comentarlo al mismo tiempo me gustaría saber eso si bueno a mi me dieron una cajita voy a abrir la cajita para ustedes eh para que vean la suerte que tengo si con el tema de los eventos a ver lógicamente como en todos los eventos una puta mierda claro esta perfecto pero ese diálogo me gustó el de Rowhot lo utilizo mucho cuando mato a menos que eso ja me encanta me encanta así que monada sin más nada que decir espero les haya gustado suscribanse y activen la campanita pasen por mi canal secundario de rap de real cello y nos vemos en el próximo video aaaaaaaaaaaaaaaaaaa yes